Y una vez que hay visitantes, me permito hacer esto. No es la B de Perón o la B de la Victoria, sino los dos bolitos que le metimos a esto. River vencía Nacional 2 a 0, en condición de local. 6 de 6 en la Copa Libertadores de América, contra un equipo que por supuesto vino a buscar el empate, como todos vienen a ser de visitantes, no es algo de Nacional, ni tampoco para decirle equipo chico a Nacional. River ganó con justicia este partido, sufriendo sobre el final hasta el gol de Colidio, que después fue todo carnaval. Pero bueno, esto es así. La Copa Libertadores se vive, se juega, se sufre. Y en este caso, hoy se le ganó a ellos. A los que, bueno, obviamente son grandes en el continente, pero que contra el River en el último tiempo les ha costado mucho. Por lo menos no se comieron 6 como el último partido. Volvimos a ganar 2 a 0, con los goles de Echeverry, el mejor jugador que tiene este River, con el gol de Colidio sobre el final que por suerte se le dio. Volvió a quedar con el arco en cero, afortunadamente con una buena tarea de Armani, ya vamos a estar haciendo la enumeración de cada uno de los jugadores de River. Lo importante es que tenés que tener 6 puntos en la Copa Libertadores, y quedar como líder, porque la final la vas a jugar acá. La final la jugamos acá, en esta cancha la vamos a jugar. Entonces tenemos que estar preparados para eso, y tenemos que llegar. No sé si con estos jugadores, con este técnico, que odio al técnico, honestamente no se le puede decir mucho. Se me cansa el brazo, entonces tengo que tratar de moverme de 50. Pero está claro que hoy no sé si un equipo que merecía ganar a la River, Nacional no hizo mucho, ni siquiera por empatar, después del gol de Echeverry. Tuvo alguna que otra situación, que supo controlar Armani. Tuvo, tuvo también, alguna que otra situación en el segundo tiempo, pero fue pobre lo de Nacional. El único que más o menos generó algún quilombo fue Carneiro, el centro delantero, que le supo ganar varias veces a González Pires, pero que después Paulo Díaz lograba arreglar los errores de su compañero de saga. Pero no hay puntos bajos en River hoy. No hay puntos bajos, siendo que es un partido de Copa Libertadores, creo que el River lo jugó como tal, sabiendo que Nacional es el rival de mayor peligro. River lo jugó con una notable seriedad en este caso. Vamos a empezar rápidamente con el tema de los jugadores. Armani creo que tuvo una gran noche, estuvo correcto en las salidas, tuvo una atajada importante en el primer tiempo. Y Armani cuando tuvo que aparecer lo hizo y es Arquero equipo grande. Vamos a ponerle 8 puntos desde ya Armani. Herrera creo que con 6 puntos hizo un partido muy aceptable. Desde ya. Un partido muy aceptable. González Pires 6 puntos en este caso también. Me parece que hizo un correcto partido. Obrudía, como siempre, tiene un diferencial más. Creo que fueron 7 puntos en este caso para el chileno, que siempre juega bien. Y Enzo Díaz me parece que está para 6 puntos también. Un partido correcto Enzo Díaz también. Villagra 7 puntos. Creo que Villagra, ni por casualidad, es un jugador que valga 12 millones de dólares. Pero es un jugador que ordena. Es un jugador que hace ordenar un poquito al equipo. que por lo menos le da criterio a la pelota, que sabe dónde posicionarse, dónde ubicarse, pero no es nada del otro mundo. 7 puntos igual para Villagra, que fue muy bien. Después, por supuesto, Nacho Fernández. Creo que un partido de 6 puntos. Correcto lo de Nacho. Salió en el momento justo. Creo que está para 30 minutos si queremos explotar el potencial de Nacho Fernández. Alientro creo que también hizo otro partido de 7 puntos. Creo que es pura entrega lo de Alientro. Le puede faltar todavía para pisar el área, pero es correcto lo de Alientro también. Y es muy valorable en esta clase de partidos. Echeverry, la figura de River, y me animo a decir del partido con 8 puntos. El factor diferencial, un jugador que gambetea, que va para adelante y que encima logra patear al arco y ejecutar de manera correcta. Y además es el gol que abre el partido y que le da la posibilidad a River de ganar este partido, más allá del gol de Colidio que cierra la noche. Solari 5 puntos. Creo que fue de lo más flojo en River, como es habitual. Para mí de titular no rinde. Y Borja creo que hoy fue un partido más voluntarioso de Borja ante otra cosa. Ya en el segundo tiempo se lo notaba muy cansado. Podría haber entrado Roberto en su lugar. Creo que es para ponerle 6 puntos. Después Colidio, 7 puntos por el gol. Marco creo que 6 puntos también porque entró muy bien. Y entró para tratar de hacer lo que él mejor sabe. Tratar de desequilibrar, de gambetear, pero todavía le falta patear al arco, que es lo que se lo caracteriza desde ya ese aquí al barco. Después el ingreso de Gran Evita tampoco es para destacarlo porque entró unos pares de minutos. Pero en general creo que hubo un correcto desempeño de River. Por parte del entrenador me parece que hubo un 4-3-1-2 en cancha. Un 4-3-1-2 no tan típico porque ni Nacho Fernández es 8 ni Aliendro es 11. Creo que son volantes internos para acompañar a Echeverry que sí jugó de enganche y con dos delanteros. Después los cambios me parece que los hizo correctos en su justa medida pero poco más. River no sufrió sobre salud. Fue pobre lo de Nacional. Fue bastante pobre. Y aquí decir que creo que es el rival con el que más me gusta enfrentarme siendo de River por la historia que tiene Nacional. Pero la verdad que es full flow. Hoy River ganó con contundencia, con eficacia. Pudo haber ganado por algún otro gol más. Algunos ya quieren empezar a instalar y acuérdense de que van a empezar a decir no, pero el gol de River el primero nace de un offside que no fue de Nacional. Son volubleses. River terminó ganando el partido con total justicia y por eso lo consiguió por 2-0. Hoy gran noche para el rival de Copa Libertadores.